Ojalá sea el primero de muchos. El objetivo es poder brindarle ya sea a los estudiantes como a la comunidad general mostrarles las distintas ofertas y propuestas académicas que hay, más allá de Santa Fe y de Rosario, en la localidad y en localidades vecinas. Así que ojalá sea provechoso para ellos y también para ustedes que hoy nos están acompañando. Así que de verdad les quiero agradecer y les quiero pedir si un referente de cada institución o instituto se puede acercar. Así hacemos una foto grupal para después dar apertura a la feria. Muchísimas gracias. Somos de la UTN Santa Fe y lo que nosotros venimos a apreciar a los chicos es fundamentalmente a comentar. Es un poco sobre las carreras de ingeniería que se dicta en nuestra facultad, allá en la ciudad de Santa Fe, que son 5 ingenierías y 2 tecnicaturas. Bien, ¿cuáles son esas ingenierías? Bueno, tenemos ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería sistema de información, energías eléctrica e industrial. Y las 2 tecnicaturas son en tecnologías de la información y en mecatrónica. Bien. Estamos presentando las propuestas para el 2024, propuestas que venimos trabajando desde el año 2019. Bien, ¿cuáles son ellas? Bueno, en principio tenemos cursos informáticos y administrativos, son los que priman en la institución, y para realizar distintos tipos de trámites. Bien. Después tenemos el área de oratoria, de los que nos aprecian y algunos sobre los distintos cuidados y acompañamientos a las distintas de datos. Muy bien. Te voy a comentar, así no me olvido de ninguno, de los informáticos tenemos cursos de ofimática y Excel, juntos y por separados, hay gente que quiere ir personalizado, que quiere hacer solamente Excel. Hoy en día Excel es una herramienta que se usa en todos los trabajos y principalmente en el área administrativa. Bien. Después tenemos informática básica, que también se da en todos los de ofimática, desde el principio, Word, Excel, PowerPoint y lo que es edición. Bien. Para ver el área creativa, desde otra área, la informática. Y después tenemos la parte administrativa, tenemos dos, uno que es orientado a lo contable, con software de cuestión contable, Excel, también software administrativo, realizar contratos, algún tipo de documentos y se le suma todo lo que son de recursos humanos, administración, facturación. Y después tenemos cursos orientados a lo que es farmacia, droguería, que también tienen que ver con el área administrativa, pero ya también orientando al lado de la biología. Bien. Nosotros a través de la Federación de Bomberos de Santa Fe, en conjunto con la UNL, con la Facultad de Ciencias Biológicas y Bioquímicas, estamos presentando la carrera de técnicos en seguridad contra incendios. Ya hace alrededor de tres años que estamos, digamos, en la Federación, que era solamente para bomberos y este año se abrió para público en general. Bien. Vendeme la carrera en 30 segundos. Bien. Bueno, esta es una carrera que está asociada a la prevención de incendios y es en el marco de un convenio con los bomberos voluntarios de la provincia. Y, bueno, el rango de acción que tienen los egresados de esta tecnicatura es la prevención, los planes de contingencia y tienen una gran posibilidad de desarrollo profesional en empresas, en instituciones públicas y privadas de toda la provincia o del país. Nos venimos por aquí, la gente de la Universidad Siglo XXI. ¿Cómo te va tu nombre? Buen día. Buen día. Mi nombre es Macarena Federici. Muy bien. Macarena, contanos algo de la Universidad Siglo XXI, que hay mucho ruido publicitario. Sabemos que es una de las más elegidas de la Argentina. Sí. Es la universidad privada más elegida de la Argentina. Tiene, reside en Córdoba, pero tiene varias sedes por todas partes. Bueno, en esta ocasión venimos a presentar la que está en San Carlos Centro, que es una gran oportunidad porque no muchas personas saben que tenemos esta sede aquí. La verdad es que tenemos más de 40, 45 carreras disponibles. Hay tecnicaturas, posgrados, carreras de grado. Bien. Y es virtual, por lo que es muy accesible para todos. Pueden manejar sus tiempos y no tienen esto de tener que estar viajando o demás. Bueno, capacitaciones galves es... damos todo lo que son talleres referentes a la estética y al bienestar. Bien. Tenemos talleres de depilación, manicuría, reflexología, bueno, todo lo que tiene que ver con cejas, pestañas, matazos permanentes, lo que está por ahí a la moda. Bien, hay mucho auge de esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero tenemos talleres que son de una o dos clases y otros que tienen que ver con más tiempo, con lo que son más complejos. Bien. ¿Aeroclub Galves? ¿Cómo les va? Sí, de Aeroclub Galves. ¿Cómo andan? Venimos un poco a contar nuestra propuesta y a mostrarles la propuesta de Aprender a Volar. Ofrecemos el curso de piloto privado de avión, que consta básicamente de 40 horas de vuelo en instrucción. Es una muy linda actividad y además es la puerta de entrada, una hermosa carrera que es la de piloto comercial, que bueno, es el delinicio, todo piloto comercial tiene que arrancar en un aeroclub formándose, aprendiendo a volar. Y bueno, queremos llevar a la región un poco lo que hacemos y tratar de sumar gente joven a nuestro querido aeroclub. Muy bien, hay San Carlinos por acá. ¿Es una carrera costosa, es onerosa, es accesible? Es accesible, o sea, es una carrera que se va pagando a medida que va volando. Claro. Entonces lo vas manejando de esa forma, es como que se podría decir en cuotas. Lo vas haciendo, no es tan, no te castiga. Tan estricto. ECOA, Escuela de Coaching Ontológico Americano, sede Galvez. Bien. Es una escuela que se dedica claramente a una carrera que es coaching ontológico profesional, que tiene una duración de dos años y es una carrera, como dice bien el banner ahí, es una carrera para la vida, es una carrera para formarnos, para la vida y las relaciones entre nosotros. Bien. Bien, ¿la formación es presencial o es virtual? De manera presencial, ahí en Galvez estamos cursando dos años, cursamos un fin de semana al mes. Bien. Es una metodología totalmente diferente a las otras carreras, así que, como decía Migue, tiene dos objetivos, uno de transformación personal y otro de salida laboral.